Nuestro principal mercado es los Estados Unidos y el principal mercado debe tener la certeza absoluta de la sanidad, de la calidad y debe tener también la certeza absoluta de que si algo de esto no se cumpliera, puedan tener ellos y nosotros la posibilidad de ubicar perfectamente bien en qué punto esta cadena se volvió. Y esto solo se puede tener con el proceso, solo se puede tener con el manejo honesto, transparente de las guías de tránsito y somos evidentemente los Estados conterizos, tanto Tabasco como Chiapas, conscientemente parte de los que tenemos que profundizar esta responsabilidad y este compromiso. Reconocemos el gran trabajo que están haciendo, así mismo reconocerles esta organización para esta reunión en donde desde hace varios meses, diría más de un año, tenemos la expectativa de estar aquí con ustedes y participar en esta reunión, felicitar a las autoridades de Chiapas por esta organización y esta muy profesional presentación que les dieron mucha información, muchos elementos de análisis y de juicio. La carpeta técnica es un recomiendo muy amplio y la presentación es un resumen muy interesante, muy efectivo. Felicidades, se nos hace a mí en lo particular algo muy útil y muy profesional. Muchas gracias. Con el apoyo del Departamento de Agricultura de Estados Unidos, muchas gracias. Obviamente lo principal es el convencimiento y la participación de las uniones ganaderas de los diferentes estados. Si ellos no están convencidos de este trabajo, si no tienen las ganas de participar, aún cuando los gobiernos estatales y el federal tengan toda la intención de llevar a cabo estas acciones, primero es el convencimiento del productor, porque es en beneficio inicialmente de su producción, de su trabajo, de su esfuerzo. Pruegan la seguridad de que el gobierno federal a través del SEMACICA estará presente para apoyar en la medida de lo posible para que este esfuerzo valga la pena. Hacemos todo este esfuerzo para darles certidumbre a quienes son nuestro principal fuente de compra, dijeron, pues de los productos que aquí producimos. Al darles certeza de que lo que estamos vendiendo está libre, en este caso particular de la tuberculosis, le estamos dando a mundo la posibilidad de contar con alimentos de manera permanente.